¡Ay, con el Ruler! Bienvenidas, bienvenidos. El episodio 37 ha llegado. Estamos aquí frente al Templo del Espíritu y ahí es donde vamos a completarlo en este episodio. Gracias por estar por acá. Yo soy su amigo Lalo Rules. Espero que tengan un buen día, tarde, mañana o noche, donde quiera que se encuentren. Les mando un gran saludo, un abrazo. Me estoy poniendo la manga para tener todo el power. No sé qué vamos a tener por acá. No sé qué esperar, la verdad. Pero, pues, bueno, para llegar aquí en el episodio anterior fuimos a la fábrica de los Golems, o sea, de los Sonan. Los Golems Sonan. Y la verdad estuvo padre, estuvo buena la dinámica, un poquito más lineal. Y este juego me está impresionando. Tiene de todo, la verdad. Cosas lineales, cosas muy de explorar y todo eso y de encontrarle a ver qué onda en este mundo. Está increíble. ¡Hola, mi amorcita preciosa! Mi princesa ya llegó. Gracias por tu likeazo. Buenas tardes. Hola, mi amorcita. Buenas tardes. Estamos a 4 de junio, el día de hoy. Tardecita por acá. 3.33 de la tarde. Pidan un deseo porque hoy se viene el episodio número 38... 8... No, 37, perdón. ¿Sí, 37? ¿Sí, verdad? Bueno, vámonos. ¡Avenzar! Aquí estamos. Templo del espíritu. Del espíritu. Vámonos. A ver qué onda aquí. Estamos en las profundidades. Ya llevamos 20 corazones, 70 aventurarios, 17 raíces, 114 coloques, los 4 elegidos principales. Gracias, Charlie. Bienvenido. Ah, y por cierto, quería hacer el comentario de que, por ejemplo, aquí ya tenemos 4 elegidos, 4 sabios. Con lo que, comparándolo otra vez con Breath of the Wild, ya hubiera terminado el juego, ¿no? Ya era como que, ah, vamos por el final. Pero todavía falta, ¿eh? Todavía falta un poquito. Un poco más de este juegazo. Y, como les decía, fuimos a la fábrica. Mineru está dentro de este golem grandote. Y ella, por ahí nos está hablando, la construimos. Bueno, nada más le pusimos la cabeza, las extremidades. Y nos pidió que la trajéramos hasta aquí. Así que vamos a ver qué onda. ¿Qué sucede por acá? Ah, me imagino que tengo que traerla, ¿no? Ok, yo. Y miren, me puedo subir como los Power Rangers. Buenas tardes. Uy. Estuvo padre el camino también. Porque le podemos adoptar a este men varias cosas. Y ya está, ya nos podemos teletransportar. En la entrada. Y ya vamos más para abajo. Por si se quiere salir, que se vaya más para abajo. No, verdad. No manches. Uy, aquí se hace una construcción. O sea, aparte del subsuelo, hay más subsuelo. ¿Qué? Subsuelo parte 2. Ay, allí está la lágrima. No manches. ¿Qué vamos a comer, cenar? ¿Qué se te antoja, mi amor? ¿Quieres algo en especial? Hola, Manuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo era? Aquí va a haber una batalla o algo. O quién sabe. ¿Qué hay aquí? Chingues. Es como el ring, ¿no? Ay, uy, uy, uy. ¿Qué es esto? ¿Ese es el jefe? Es un golem que construí hace una eternidad. Caray. Indica que está bajo el control de algo costruoso. Lacra del templo del espíritu. Golem corrupto. ¡Hola, Tere! Si está en servicio del rey de mí, debemos detenerlo. Bien, unamos nuestras fuerzas. Sale, pues. Habla como muy raro, ¿no? Ya es. Habremos frenar al golem. Hay que frenar al golem. Creo que este es el jefe, ¿eh? Sí, le baja bien poquito. Ah, pero. No, 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 no. Creo que lo podemos empujar. Toma. Ahí está. Sí, lo podemos empujar a las vallas. Ya brincó, ya brincó. Por aquí. Ay, cabrón. Quítate. No, me mató. De veras no había visto que me faltan corazones. Hola, buenas. Hola, Edward. ¿Cómo estás? Me mató. Entonces no es otra mazmorra. Es un... Creo que es el final de la fábrica. Creo. Otra vez. Es que se me rompe ese. Entonces me voy a poner este otro acá. Ay, me dio. Sí, a lo mejor lo voy a curar luego, luego. Porque... Ah, y de veras estos me ayudan, ¿no? Me quitan seis... Corazones, manos y me aumentan algunos. Vamos a comer... Tengo puro con efecto. A ver. Este, defensa. Prudente. Retírame a recuperarte. No podremos superar estos. Vencimos en esta. Eso. Vientos, vientos. Uy, se movió. A ver si le puedo dar un flechazo. No. Uy. 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 Esquivo, esquivo, esquivo. Pego, pego. Au. Me pegó. Mejor ese de acá. Uy. Uy. Ah. Pego fuerte, ¿eh? Córrele, córrele, córrele. Luego camina bien despacio. Ay, tiene un cañón. Que pedo. Ah, me tengo que voltear. Volteate. No, es que volteas solo. Ándale. Así. Corre, 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 corre. ¡Pégale! Eso. Otra vez, otra vez. Ah, yo no le pegué. A ver si yo le doy. Eso es. Corre, corre, corre. Corre. Ándele. Vamos bien, vamos bien. Unos tacos o no sé. Va, 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 va. Sí, mi amor. Jalo. Unos taquitos. A ver si... Ahorita voy aquí a ver si está el señor. O si no, los de la droquita. Cabrón. Hombre. Ah. Y no me curé. No manches. Lo bueno es que salen más armas y todo eso. Está bien tonto este... Este robot. Es que se mueve bien despacio. Va muy lento. Los de la droquita están mejor. ¿Sí? ¿Te gustan más? Va. Up. Los de la droquita. Y run, y run, y run, 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 run. No se roja mi droquita. Toma. Esto lo quitamos acá. Ahora así. Tan. Ahí está. Eso. Defiéndete. Ah, me rompió el escudo. Espérale. Eso. No. A ver, quítate. No sé por ahí sale un cañón o algo. No ha salido nada. Uy, güey. Ahí, ahí, ahí. No. Espérate. Espérate. Ah. Lo voy a curar. ¿Cuál me había puesto? Era este, ¿no? No. Era este. Ah, no. Ese no es mío. Este. Es que tengo esa comida para una misión. Y... Este. Ah, la madre. Móvete. Oh, manches. ¿Cómo me defendía? Ah, ya. Ah, ya. Eso. Ahora sí. Vamos a agarrar este. Cañón. Ándele. Córrele, córrele, córrele. ¡Égale! Eso. Ya se le cayó. Para este, para acá. Eso. Escudazo. ¡Cañonazo! ¡Toma! Córrele, córrele. Nada más lo electrocuta. Otra vez. Eso. ¿No se va para atrás? ¿Lo voy con la espalda? Ahí está. Eso. No creo que me conviene la bola de espinas. Ay, tanto corazón y no te curas. ¿Verdad? Es que traigo unos corruptos. Y traigo otros vacíos. Segunda fase. Me trae cuatro. No, eso es de repuesto. ¡Ay! Los cañones. ¡Hola, amigui! Bienvenido. ¿Y si atacamos a ti? Me voy a curar. Este. Ándele. Córrele, 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 gordo, córrele, gordo. Otra vez. Eso. Ah, ya trae unos ventiladores. En la espaldita. ¡Ay, cabrón! Otra vez me voy a curar. ¿Cuál me sube? Defensa. ¿Cuál me sube? Curazo. Atocamos. ¡Ándale! ¡No, no, no te bajes! Vectropoteire. Ay, me bajé yo mismo. ¡Atrás! 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 Luego la pila se va acabando también. ¡Ahí está! ¡Pátrás! Ya casi, ya casi. Ahí está. Lo voy a poner en el otro brazo. Voy a cambiar de... Cañón. Ahí. ¡Ándale! ¿Cómo corría? No, ese no. No, tampoco. No me acuerdo. ¡Toma! Eso. Ah, por bien. Ya no corré. En este corro. ¡Toma! ¡Pégale! Eso. ¡Pégale! ¡Ándale! Por acá. Está más cerca. ¡Pégale para allá! Eso. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy! Al fin. Hola, buenas. Viggy, ¿cómo estás? Al fin se murió. Una madre. Estuvo potente. Si era el jefe este Yo pensé que era otro templo Era un templo aparte Ya fue nuestro corazón Alan Barker es bienvenido Wow Ahí está la gema Pero a ver, ¿cómo? Si es un espíritu No se ve su cuerpo ¿O qué? No entiendo ¡Préste para acá! Ahí está la segunda línea desbloqueada Ya, no manches Son 20 corazones cada línea Está muy crazy esto No hay nada por acá Solo hay agüita Ahí hay unos poes, creo Vamos a ver si podemos subir Aquí hay unos cañones, ¿no? No sé si puede ir con el golem Que no creo Se va a dar en la madre A ver Nah Ay Se murió No, así no era Y aquí no puedo subir Ahorita investigamos ¿Cera te va a acompañar a pelear? No sé No sé Yo creo que sí Bueno, se supone que tendría Que venir, ¿no? ¿Y el golem? ¿Si viene o se cayó? A ver, ¿qué dice? A ver si no se buggea ¿Qué es eso? ¿Ah, la tableta? Ah, caray Ay, es el alma de Minero Bueno, el espíritu ¿Cómo? ¿Vamos a llevar el golem? ¿A todos lados? Guau Ah, caray ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está Minero Hace mucho tiempo Zelda me pidió Que te ayudara Ajá Pertenezco a la tribu Sonan Y soy La sabia del espíritu Ok No me gusta mucho su voz Se oye muy bajita Minero Sabia del espíritu Pero qué chafa Ella no tiene descendiente Alguien nos conocemos Link Entonces Oh, y flota Con tu inestimable ayuda Logré recuperar Mi piedra secreta Ah Inicialmente Mi intención era despertar En cuanto adquirieras La tableta de plumia Quería enviar Mi espíritu al golem Y guiarte Pero los sirvientes Del rey demonio Truncaron mi plan Ah, mira Afortunadamente Lograste encontrarme Por tu cuenta Link Tu mano Pero no entiendo O sea, si los Descendientes de los Sonan No son los Sheikas Yo, Minero La sabia del espíritu Te concedo mi poder Acepta Espero que te ayude ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, qué bonito Miren, moradito Otro anillo Wow Está chido Desde este momento Nos une un profundo vínculo A partir de ahora Mi espíritu residirá en ese golem Así podré ayudarme No manches Si nos vamos a llevar en el golem Miren, las nubes Como que tienen la forma Del símbolo este Que nos ponen en el anillo Yo soy ella Está bonita El color Pues Ella no Perdón Ya la callé Estás bonita Mi amor Procedo del pasado lejano De la era En que fue establecido El reino de Hyrule Las circunstancias Me obligaron a renunciar A mi cuerpo Y convertirme En un mero espíritu ¿Por qué? Gracias Laurita ¿Por qué? No A ver, a ver, a ver Procedo del pasado lejano De la era En que fue establecido El reino de Hyrule Es que esto está raro ¿No? Porque oye O sea Ella sí es de las Uff ¿No? De añísimos En donde Zelda viajó ¿No? Hasta el pasado O sea De los primerísimísimos Que habitaron El reino de Hyrule O sea Donde apenas Se estaba llamando Hyrule Allí creció también Minero Y allí Estaba Y está ¿No? Gracias Laurita Bienvenida ¿Cómo estás? Saludos Este Y ahorita Pues es espíritu O sea Ella fue la sabia ¿No? La elegida por Rauru Me imagino Pero ahorita Pues aquí está Otra vez O sea Estamos peleando con ella Pero pues no con ella Sino que Es un espíritu Pero dice la sísima Las circunstancias Me imagino Que las circunstancias Que de De no tener descendencia O las circunstancias De haber luchado Con Ganondorf No sé A qué se refiere Pero bueno El chiste Que renunció A su cuerpo Y pues para Perdurar Me imagino O para que su poder Perdurara Pues se convirtió En un Solo en un espíritu ¿No? Eso está extraño Perdón Perdón Es que Se mueve El filtro Antipop Ahí está Antipop Vale ¿Y ahora qué? He aguardado En la tableta De prunia Para poder Comunicarte Algo vital Y es que ¿Cómo se aguardó Ahí? O sea ¿Por qué? ¿En qué momento Se metió ahí? Me imagino Que cuando Zelda Viajó Al pasado Ahí se metió Mineru ¿No? Por eso Zelda Le dijo Al golem Que le entregara Ah Por eso Se le entregó Un golem Ah Ya 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 Entendí Ok Ok Y luego ¿Qué nos va a comunicar? Es obra del rey demonio Que no haya podido Contactarte antes Pero aún así No puedo evitar Sentir cierta culpa Te ruego Que disculpes Mi tardanza Bien Ahora ya puedo Enfocarme En lo que quería Decirte En la era De la que procedo Tu pasado remoto Zelda Despertó Como sabia Del tiempo Y se reveló Ante nosotros Zelda despertó Como sabia Del tiempo Y se reveló Ante nosotros Por eso Quiero contarte La enorme tragedia Que tuvo lugar En el pasado De Irole Ay No manches Aquí viene Y también Hablarte Sobre como Zelda Obtuvo la piedra Secreta Y viajó A través Del tiempo A ver En el pasado Tomó una importante Decisión Y precisamente De eso Quiero hablarte Se viene Se viene Hola Omar Bienvenido Hace mucho Hace mucho tiempo Los Zonan Descendientes De los dioses Abandonaron Los cielos Y se asentaron En la superficie Descendientes De los dioses Trajeron artefactos Que amplificaban El poder De sus portadores Las piedras secretas Usó el saber De los Zonan Para guiar A su pueblo Y al hacerlo Conoció a Sonia Su futura esposa Rauru entregó A Sonia Una de las piedras Secretas Y juntos Establecieron Un reino En aquellas tierras Los nuevos monarcas Decidieron darle El nombre De Hyrule Al reino Que acababan De fundar Con ayuda De sus habitantes Crearon Un lugar Lleno De prosperidad Ok Sin embargo Un día Ocurrió Una tragedia Un malvado Hombre Se alzó En el desierto Ah Esos son Los murales Ganondorf El patriarca Gerudo Arrebató La vida A Sonia Y la despojó De su piedra secreta Ok Ahí nos van a mostrar Lo que sigue Que no pudimos ver El poder de la piedra Hizo que Ganondorf Se transformara En el rey demonio Ajá Y creó un ejército Monstruoso Para conquistar El mundo Ok Ok Los pueblos De Hyrule Se defendieron Con fervor Incontenible De los monstruos Pero el poder Maligno Era tan fuerte Que acabó Arrinconándolos Ok Capiche Capiche Trazó un plan Que les permitiría Cambiar el curso De la guerra A su favor Ah Ese no lo habíamos visto Encomendó Piedras secretas A poderosos guerreros Convirtiéndolos En sabios Y juntos Se dispusieron A vencer A Ganondorf Raurum Y los sabios Lo superaban En número Por lo que Deberían haber Triunfado Pues si No Sin embargo No teníamos Idea De cuánto Había crecido El poder Del rey Demonio Eso también No me explico No logré Resistir Sus violentos Ataques Ay no Eh Ah Su Perdimos La esperanza De alcanzar La victoria Pero Entonces Rauru Decidió Usar Su último Recurso No manches A esta celda Que predestible Se acabó Rauru Tu orgullo Será tu perdición Ganondorf No independently Ah alles eing Öz Som � Trabaja Es Pero nagyon É Som cuando Di ordon El Trabaja ¿Qué tal? Me confías en mi corazón y robas mi magia. Intentas desterrarme. Esta artimaña es digna de ti. Pero tendrás que pagar el precio. No me importa. Nunca esperé salir de aquí con vida. ¡No puedo! ¡Renado! Qué escena, ¿eh? Al que transcurran diez mil años, se pasarán en un suspiro. Tu sacrificio es inútil. No. Esperarás una eternidad a quien será capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link. ¿Te acuerdas bien su nombre? ¡Ay, wey! Link. La música. Interesante. Hace un momento de conocerlo. Es un cabello. Oh, Rauru. Wow. Qué fuerte. Yo apenas voy a desbloquear las cuatro regiones. No manches, Omar. Échale. Disfrútalo. Qué interesante historia. La neta, sí. ¿Ya se acabó? No, Aurelio. Todavía falta. Hola, Aurelio. Hola, Aurelio. Hola, Aurelio. Ya me spoileó, joven. Lo siento. Ah, bueno. Esto te lo vienen contando toda la historia. Pero no platican ese preciso momento. O sea, no te describen más. No te dan una imagen. Nada más te dicen que Rauru se sacrificó. Pero... Yo pensé que no lo iban a mostrar. Pero no manches. Qué fuerte. Este... Les iba a decir algo. Que no me cuadraba. Pero ya se me olvidó. Jajaja. Este... ¿Qué era? No, no me acuerdo. Algo de Sonic. Digo, de... De... De Mineru. Pero no, no, no sé. No lo recuerdo. A ver, dice... Esa fue la tragedia de la guerra del destierro. Conseguimos, a duras penas, confinar al rey demonio. Pero yo estaba herida, sin posibilidad alguna de salvarme. Fue entonces cuando Zelda acudió a verme. Llevaba consigo una espada deteriorada. A su máquina, qué bueno que me desperté. ¿Verdad que sí? Ah, ya me spoileó otra vez. Pobre Raúl. Jajaja. Lo de Zelda en el pasado. Pero sí también... También te van contando lo de Zelda. Me quedé sin palabras con la historia. No, y es que aparte hay más cosas. Porque Zelda estaba en el presente con nosotros. Y ella misma... A ver, es que cuando nosotros llegamos a este juego... Vimos a la... A esa escena que vimos ahorita con Rauro y Ganondorf. Que tenía la mano en el pecho. Que tenía la mano en el pecho. Pero pues el Ganondorf era una momia. Y Rauro pues ya... Ya no tenía cuerpo. Nomás sobrevivió el brazo. Que estaba así clavado en la momia. Pero se supone que cuando llega Zelda y Link... A ver eso... La momia se cae. Se rompe justo en ese momento el sello. El vínculo. Bueno, lo que tenía confinándolo. Y es cuando despierta, ¿no? La momia. Pero... Creo que es la... Gema... De Rauro. No recuerdo bien. Si es la gema de Rauro. La que se cae de la mano. Y la agarra Zelda. Y Link se queda con el brazo. Algo así. Porque creo que Ganondorf trae una en la frente. Y esa pues creo que sí la conserva. Este... Ah, ya me acuerdo de lo que les iba a decir. No me cuadra que sean cinco sabios. Con el poder de las piedras Sonan. Que son piedras de los dioses. No me cuadra que Ganondorf con una nada más. O sea, no lo hayan podido vencer. De hecho, lo dice Mineru, ¿no? Pero... Luego dice, creció tanto su poder. Pero, ¿cómo creció? ¿Cómo le hizo? Como que lo que no me cuadra. O no sé si es porque él es uno de los elegidos por las diosas. Por tener... Por ser poderoso. Y... Pero pues como Link es otro elegido y... Zelda es otra. A lo mejor les faltó eso, ¿no? Yo quiero pensar. No has conseguido las lágrimas que están por el mapa, ¿verdad? No, ya todas. Creo esas te cuentan las historias. No, sí, ya conseguí todas. Tanto las lágrimas te cuentan la historia. Como los jefes cuando despierta el sabio de cada región. Este... Y te dicen lo mismo en cada templo. Te dicen lo mismo. Pero... Pues como con su versión, ¿no? Pero... Pues lo mismo. De que Rauru se sacrificó y están heridos, bla, bla, bla. ¿Qué onda? A ver, bueno, entonces dice... Es que... Bueno, aquí también... Me detuve por eso. Ahora, este diálogo dice... Fue entonces cuando Zelda acudió a verme. Llevaba consigo una espada deteriorada. Ok. Pero... ¿Pero quién creó la espada, no? Ahora... No, no recuerdo. Recordarás que la espada maestra desapareció de tus manos en el Templo del Tiempo. Tras hacerlo viajó al pasado lejano y acabó en posesión de Zelda. Imagino que será otro plan, ¿no? De Rauru, tal vez. Si no es que... La espada también viajó por el tiempo. Sí. En la era de la que vengo, pude observar... Se ve bien grandota ahí la espada, ¿no? La espada maestra. Fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. De hecho, sí. El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes. Ah, es inmune. Dime... ¿Qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante... Se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla... Quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Está toda... Herida, ¿no? Conociendo la fuerza del enemigo, tardaría años... En hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? Existe... un modo. Jamás. Sí. Con el hechizo, podría... Ni se te ocurra. Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. Perderías... Tu esencia. No manches. No manches. Es un hechizo prohibido. Saida. Comprendes que no habría vuelta atrás. A ver, espera en pausa. ¿Qué dice, mi amor? Pues tal vez cuando Ganondorf estaba abajo, trabajó para ser más fuerte. O sea, se estaba preparando para eso. Bueno, eso sí es cierto. Bueno, es que sí. También dice eso, ¿no? Que cuando él vuelva... Eh... Iba a estar preparado, ¿no? Tienes razón. Primis en serio el último dijo... No, espérate, todavía falta que lleguen más. De poquito tiempo que llevo aquí, ya me gustó el juego de Zelda. Ah, ¿no lo conocías, Manuelito? Te lo recomiendo mucho. Pues sí. Me perdones. Malito, ya quedó la reparación del carro. Mañana es cuando tengo más chamba, pero... Para arreglar iPhones. Ah, ¿puedo arreglar los iPhones? Órale, qué chido. Muy bien. Pues ahora sí con el carrito. Ahora sí, para todos lados. A ver, continuamos, pues. Al sostener la espada, lo comprendí. Esta es la razón por la que viajé en el tiempo. Sí, cuando Mineros le mencionó eso... De ese hechizo, ella dijo... Lo voy a hacer. Restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. A su máquina. Entiendo. No manches, pero va a perder. El final... Es tu decisión. Su esencia. O sea, va a quedar como Mineru. ¿No? Es lo que creo nos están dando a entender. Esta situación... Es fruto de la arrogancia de los Zona. Por eso... Quiero dedicar el resto de mi vida... A ayudar a Link. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Perdón! Ya llegamos. Espérenme, que se me apagó la compu. Hubo como un bajón. Se fue un poquito la luz. Y este... Y me apagó todo. Hola Puga, gracias por tu like. Espérenme, díganme si me ven, porfas. Lo estoy configurando aquí un poquito otra vez todo. Acomodando todo. La cámara... Ahí está. El stream. Aquí está el Facebook. Ok, esto lo acomodo por acá. Por aquí. El bot. El chat. Ahí está. De todo tipo de teléfonos. Compos también. Alguien más se le trabó. Solo soy yo. Ah, ya, ya, ya. Volvemos a la normalidad. Gracias. Díganle... Díganles que lo actualicen. Bueno, a ver. Ya volvimos. Actualicen para que no estén atrasados en el stream. Gracias. Gracias. Así. Voy a poner aquí bien el chat. Ay, perdón. Y luego en lo más importante. Se nos traba. Ay, ok. Ah, déjame sacar nada más las alertas. Se me... Se me olvidó. Lo que actualizan todos. Afortunadamente alcancé a... A ponerle home. Cuando... Le presionas home. Eso me lo enseñó... Jaime. O más bien, no me acordaba. Le presionas home y se pausa todo. O sea, aunque no puedas pausar el juego. Como que él te lo pausa. ¡Hala madre! Qué buenos dedos esos. ¿Por qué? A ver, ya. Creo que ya estamos. A ver, listo. A ver, prista. Ah, no, verdad. Este güey. A ver. Decía que... Ah, ya había acabado. Oh, bueno. Ya era lo último. Bueno, decía Minero que pues iba a dedicar a... A ayudar a Ling, ¿no? Lo que le restaba. Hola Alonso. Gracias por tu like. Poco después, Zelda y yo evaluamos nuestros planes. Y lo preparamos todo para poder guiarte en el futuro lejano. Miren, ahí están. Ah, ok. Sí, sí, sí. Aquí ya nos dice que Zelda y ella, pues... Fue que hicieron sus planes. Vale. Antes de que el aura me arrebatara la vida, me convertí en un espíritu y me refugié en la tableta de prunia. El aura. Pero esto fue entonces después de la batalla, ¿verdad? Por eso está así toda herida. Yo pensé que se había muerto en batalla. Porque ya ven que... Como que se... Se azotó la res, ¿no? Entonces fue después de la batalla. Porque pues ella tenía... Bueno, ya todos los sabios tenían aura maligna. Y ya saben que... Pues aunque la toques poquito te enfermas. Ahora imagínense ellos que estuvieron en constante ataque. Pues peor, ¿no? No la iban a liberar. Por eso también Rauro dijo, no, pues no voy a salir vivo de aquí. Pues órale. A chuparla. Luego dice entonces que se convirtió en un espíritu. Se refugió en la tableta de prunia. Después Zelda llevó a cabo el ritual prohibido. No manches. Y que... No pensó en Link. Bueno, o sea, sí pensó en Link, ¿verdad? Pero... Pero... ¿Por qué? No manches. Estaba convencida de que usarías la espada maestra para derrotar al rey demonio y devolver la paz a Hyrule. La espada maestra, la espada que doblega a la oscuridad, es el arma secreta que podrá acabar con el rey demonio. Zelda se comprometió a restaurarla, así que estoy segura de que se haya en algún sitio. Zelda también dijo que, si quieres dar con la espada maestra, debes hablar con el árbol sagrado, el gran árbol de Kui. Ya tenemos que ir para allá. Parte sin demora, Link. La espada que Zelda te dejó es nuestra esperanza. Con ella podrás vencer a Ganondorf, el rey demonio. Oye, yo lo vi primero. ¿Qué? ¿DGP? ¿Qué es eso? Está bueno pues. Estos son idiomas de los chavos. Ok, pues hay que ir por la espada maestra. Tenemos el pacto con Mineru, sabía del espíritu. Prueba que atestigua el pacto con Mineru, la sabía del espíritu. Te permite invocar el golem que alberga el espíritu de Mineru. Consejo de tiempos pretéritos completada. Ahora, misión principal. El rastro de la espada maestra. Lo vamos a ver en el siguiente. No se creen. Los cinco sabios. Se actualizó la misión. Se completó la de consejo de tiempos pretéritos. Dice... La dueña de la misteriosa voz, Mineru, la sabía del espíritu. Su espíritu que se albergaba en la tableta de Prunia se transfirió a la piedra secreta. Te habló sobre la remota guerra del destierro. Y te contó lo mucho que Zelda ansiaba reparar la espada maestra. Mineru te ayudará en lo sucesivo gracias al golem en que habita. Ahora, los cinco sabios. Dice... Al fin conociste la misteriosa voz. Lo mismo... Regresa al fuerte e informa a Prunia. Pues vamos para allá. Pero después de explorar. Y tenemos esta misión. Que no la podemos marcar, pero es principal. Y dice... Ni siquiera los sabios fueron capaces de vencer al rey demonio. Mas la espada maestra que doblega a la oscuridad logró herirlo. Según Mineru, Zelda indicó que era necesario buscar el gran árbol de Q para localizar la espada maestra. Ve a hablar con el gran árbol de Q. Ahora, también... Se supone que los ataques de los sabios son inmunes. Bueno, más bien... No le hacen daño, ¿no? A Ganon. O sea, Ganon Dorf es inmune a sus ataques. No sé si en este juego, a fuerzas, así de a Wilson, necesitemos la espada maestra para derrotar a Ganon Dorf. Que en juegos anteriores de la saga, sí es completamente necesaria. En Breath of the Wild, con cualquier arma lo vencías y estaba muy fácil. Ahorita quién sabe, a ver qué peces. Ah, y por cierto, nos falta ir por la última lágrima del dragón. Así que bueno, vamos a explorar aquí un poquito. Luego vamos con Prunia y yo creo que vamos a cerrar con la última lágrima del dragón. Va. Y ya se añadió a la guía de personajes Doña Mineru. Está bueno pues. Así le sabes a la chaviza. Pues hay más o menos... Se actualizaron los recuerdos. Yo creo que sí, ¿no? Sino que... Decididas a actuar... Ah, este es el recuerdo número 16. Creo que ya tenemos todos aquí en orden. ¿Sí? Todo en orden. Nos falta el primer. ¡Ay! Nos faltan ya dos nada más. Dos y el primero. ¡Ay! Tengo miedo. No quiero que se acabe. Bueno, a la vez no, pero a la vez. Este, quiero ir a ver qué onda. Vamos a ver si puedo salir aquí. No puedo. Ah, espérense, no. Atrás, atrás, atrás. Aquí hay unos golems. ¿Materiales valiosos? Oye, es neta, ¿cuántos años tienes, Dalito? ¿Por qué? ¿Cuántos crees que tengo? Conleme excavador. Asisto a Doña Minero en su investigación y, siguiendo sus órdenes, recorro el subsuelo excavando materiales. Cuando el seguidor del rey demonio invadió el templo del espíritu, tuve que esconderme y aguardar pacientemente. Ok. Pero gracias a ti, al fin, puedo retomar mis labores. Te agradezco de todo corazón que me hayas ayudado. Para mostrarte mi gratitud, quisiera entregarte esto que he hallado en mis excavaciones por el subsuelo. Hoja ancestral. Esto es como de los sheikas, ¿no? Arma ancestral, similar a una daga, que posee la capacidad de eliminar a algunos enemigos. Es demasiado pequeña para poder blandirla, así que suele usarse como flecha. Ah... Esta es como las flechas... Para hacer una flecha ancestral, creo. Como ya te expliqué, me dedico a recoger materiales siguiendo las instrucciones de la señora Minero. Si dispones de Sonanio, te pido que me lo entregues. Por supuesto, comprendo que quizá no te resulte fácil desprenderte de tal material, de modo que te compensaría. Si me entregas cincuenta piedras de Sonanio, te daré una hoja ancestral a cambio. ¿Una? Pues que serán muy importantes. Parece que dispones de los materiales necesarios. ¿Quieres intercambiármelos por una hoja ancestral? A ver, una o una más. Me dolió. Materiales recibidos. Aquí tienes lo pactado. Qué curioso, ¿eh? Ya me acordé que sí es... Sale en Breath of the Wild esa punta, pero esas las hacían los Sheikas. Te la vendían mucho más barata, obviamente. Pero qué raro, ¿eh? Está aquí con lo de los dragones. Como cuarenta y seis. Ah, no, ¿verdad? No sé. Ya, en serio. ¿Cuántos crees? ¡Bienvenidos! Díselo ahorita. Gracias. Treinta y seis. Tengo treinta y cinco. Tampoco, ¿eh? Si vuelves a traerme este tipo de materiales, podremos hacer otro intercambio. Las hojas ancestrales del subsuelo... Ah, era una misión. O sea, fuerzas le tenía que dar, ¿no? Las hojas ancestrales completada. Por cada cincuenta piedras, te entregará más hojas ancestrales que ha encontrado en el subsuelo. No manches. Eso está muy crazy, ¿eh? Ahí la puedo quitar. Ah, sí la puedo añadir a una espada. Y a flechas, pues también, ¿no? Ah, sí. Aquí está. Hola, Estrada Juanso. Sí, es una flecha ancestral. Esa flecha elimina a cualquier enemigo. Así, de un golpe. Pero no te deja recompensas. A ver, ¿y este men? Y ese golem, pues se va a quedar ahí, ¿no? Ok. Hola, Lalo. Hola, Estrada. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? De nada, mica. ¿Por qué tan poquitos? Pues dijo treinta y seis. ¿Y qué? Pues no mal. Ajá. Nunca he estado para dar la bienvenida. Después de dos horas. Ah, una hora. Ya me sentí pollito aquí. ¿Por qué? 300 días, Juan. Gracias. No se dice no sepo. Se dice no sabo. ¿Cómo estás, Estrada? Dice golem forjador. Soy un golem forjador. Doña Minero me diseñó con la finalidad de que sacara el mayor partido posible a las esferas energéticas. Sonan. Tengo la habilidad de templar Sonanio para forjar armas y objetos. El seguidor del rey demonio invadió el templo del espíritu, así que tuve que esconderme de él. Pero gracias a ti y a Doña Minero, al fin puedo tomar mis labores. Doña Minero, se escucha bien raro. Te lo agradezco inmensamente. En circunstancias normales, solo estaría al servicio Doña Minero, pero haré una excepción contigo. Si me proporcionas la cantidad necesaria de Sonanio, puedo darte armas y objetos a cambio. Ah, me dan cosas. Gran sable, gran mandoje, gran lanza, escudo y arcos. No, no me interesa. Bien, estaré esperando tus órdenes cuando lo consideres oportuno. Bueno, ese no tiene misión. Ok, entonces... Por cierto, ¿todavía tenemos a estos menes? Ah, sí. Ah, y ya tenemos al otro. Ya tenemos cinco, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está muy crazy. Ah, vamos a explorar ahora sí. Arriba. Según yo, tenía más días. Creo que sí, Estrada, pero a lo mejor le diste like a la página o algo pasó. Algo ha sucedido aquí. Ok, hay unos poes. Vamos en el techo. Vamos a ver si hay algún cofre por aquí. ¿Cómo era? Ah, no, de hecho ya está. Está activado el cofre. Vamos a ver aquí qué hay. Abajo hay pura agua, ¿no? Ay, hay otro, miren. Uy, qué bueno que volteé. ¿Qué? Preste pa' acá. Diamante palafrí. Me veo como en blanco y negro cuando está oscuro. Pogño. No jabo como... Como que dije. Ok. Oye, ya tú nomás la traes contra la señora minero. ¿Por qué? Liam se mimió. Bueno, lo mimí. Ay, qué bueno, mi amor. Vamos a aprovechar pa' loquear. Estos murales, quién sabe qué chau. A lo mejor aquí hacían los golems, ¿no? Esos grandotes. Aquí no hay nada. Hasta ahí hay otro. Ay, güey. Casi me caigo. ¿Por qué se llaman Pou? Se llama Poe. No Poe. Poe es otro. Poe, según yo, en inglés, en español más bien, es una... Es una alma. De espectro. O no lo sé bien, la verdad. Lucecita debes saber. ¿Aquí entramos? No, entramos por acá, ¿no? Ah, sí están activados, pero no salen los chavos. Como Edgar Allan Poe. Ándale, así mero. Exactly. Exactamente. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Sí le sabes. Ahí hay más Poes. Andamos recolectando Poes. Y ahorita nos vamos con la prunia. Vamos a buscar más santuarios. Hay que aprovechar este capítulo porque ya terminamos el Templo del Espíritu. Bastante interesante. Bastante información. Muy denso. Todavía lo estoy procesando. Zelda ha decidido hacer el hechizo. ¿Y qué pensará Link, oigan? ¿Y qué pensará Link? O sea, digo... Pues... Pasaron mucho tiempo juntos. Ya, pues hasta tenían una casita juntos. Se dice por ahí... Vi un video que este... Que hasta... Ya sacaban sus teorías, ¿no? De que... Dormían juntos. Gracias, Emanuel. Según que porque... Es la única casa de algún... De algún lugar. En el que sí puedes descansar. O sea, en el que sí puedes dormir. En ninguna otra casa. En ninguna otra cama. La puedes usar. Y este... Y pues era la casa de Link. Entonces... Eso estuvo... Extraño. Pues ya... Ya se veía ahí que había algo entre... Link y Zelda. Pero pues ahora qué onda. O sea... Ya no se van a ver. Porque pues... Si hace el... El hechizo... Pues se supone que se convierte en... Dragón. Pierde su esencia. Por eso te decía Lucecita. No sé si... Si sí vaya a luchársela con nosotros. Porque se supone que sí se convierte... Se convierte o se convertirá... O se convirtió... En un dragón. El para qué cosa de quién. Jejejeje. ¿Qué? Ahí está otro mero adelante. Ahí mero. Gracias. Gracias por ayudarme. Acá está otro. Estoy viendo también para abajo. A ver si no hay algo más. Préstate para acá. Ok. Hay otro allá en... En medio. Y creo que ya serían todos. Ya no se ven más. No sé si pueda subir por aquí. ¿Qué pasa? A ver hasta dónde se sube. Se subió hasta arriba. No, también no. Bájese. Vamos por ese que está ahí. Está ahí en medio. Uno. ¿Por qué siento tanto sueño? No sé, mi amor. ¿No dormiste bien? ¿En qué hora te dormiste? Ahí está. Ahora sí, vámonos. Ah, no. Por acá no era. Era por acá. Arriba me pareció abrir uno más. Olvídalo. Sí, ya está. Bueno. Por aquí está el... El elevator. ¿Cómo se activa? Un poco tenemos que traer a esta morra. Porque ser mamá es muy cansado. Y no siempre se puede vivir bien. Y no siempre se puede vivir bien. Al menos no en los primeros años. También a lo mejor trae esa cansancio acumulado, mi amor. ¿En qué momento trae a esta señora? En estos momentos el rey demonio debe de estar oculto en algún lugar, tratando de recobrar todo su poder. Me quedaré aquí para asegurarme de que el cuerpo de este golem esté listo para luchar en la batalla final. ¡Ah! Debes partir. Busca la espada maestra que se la te dejó. Es nuestra gran esperanza. Cuando llegue el momento uniremos nuestras fuerzas y juntos acabaremos con Ganondorf el rey demonio. ¡Ah! No lo puedo ocupar entonces afuera. Recuerda que puedes valerte del anillo que te he dado para solicitarme ayuda. ¡Ah! No, sí. Ok. Pensé que no se iba a poder. Sale pues. No tienes más que invocarme. Ok. Yo quería... Usarla aquí. Pero... ¿Cómo le hago? No me... No me deja. ¿Por qué no salen los otros... Elegidos? A menos que pues tengan que subir así como... Como llegué, ¿no? Pues vámonos para arriba pues. O sea que aquí ya no puedo bajar. ¿O cómo? Porque ahí me hacen más flechas, ¿no? Se supone que sí puedo bajar ahí. A lo mejor con el golem, ¿no? Pues déjame un ratito, mi amor. Ah, ya está el hoyo ahí. Hola, ángel. Gracias por tu like. Ah, entonces así puedo bajar. Ah, ok, ok. Perdón. No, no había captado. Así que estaba... Así nomás. ¿Qué pasó? Ah, el anillo. Me brilla el anillo del medio. El poder del pacto te permite invocar al golem de Minerun. Ah, pero sí me persigue así. Oh. Yo pensé que nada más en ciertas ocasiones... Iba a salir el chavo. Ah... Pues, ¿qué hacemos? Vamos a explorar aquí alrededor, ¿sí yo? Porque aquí arriba ya no hay nada. Vendremos saliendo a la superficie. Vamos a agarrar estos poes. Ahí voy. A ver si nos da algo chido ese men... Ah, caray. Ah, es lo mismo, ¿verdad? Echa la rolita. ¡Hola, Ángel! ¿Cómo estás? Acabo de ver... Lo del templo del espíritu, mi chavo. Está muy fuerte. Estuvo muy fuerte el asunto. ¿Aquí puedo usar esto? No. En teoría tendríamos que salir hasta... Hasta la superficie, pero pues... No se puede. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay... Hey, ¿qué es lo que yo me hice? Sonanio. Mira nomás. Por la pijamada. ¿Pero a poco se durmió muy tarde? ¿No tendrás que usar las piedras de los sabios? Digo, yo no sabo que no puede ser. No. No hay mero. ¿Cómo andamos? Ya llegué todo tarde. Andamos bien. No, no, ¿cuál tarde? Voy a ir ahorita a explorar aquí un poquito. Bueno, ahorita voy a agarrar esto. Que sí me sirve. Y de ahí voy a ir con Prunia. Y vamos a ir por el último... La última lágrima. Ay, ahí vienen unos güeyes. No se había visto. No mal estén. Ni les pego. Ni les pego. ¿Qué te comandas? Ángel, ¿qué andas haciendo? No. No, no. Se le acababa bien rápido la pila. Ah, también hay que ir por pilas. Pilas, pilas. Ay, me pegué yo mismo. Bueno, así se recarga cuando caminamos. Que hasta para caminar usa pila este, cuate. Se le vaya a acabar la pila en plena batalla contra Ganondorf. No, hombre. Ay, no, se me olvidó. Esto para acá. También me danza un año grande. Ah, ya se me acabó. Miren, justo a tiempo. Necesitaríamos estarle poniendo y poniendo a cada rato armas, ¿verdad? Qué hueva. Vamos a dejar eso allí. Ahora sí, vámonos con prunia. Luego vendremos a explorar por acá. Ah, por aquí. Ayer estaba jugando a fútbol y me caí en las piedras. Ah, so much. ¿Por qué? ¿Se lastimaste? ¿Cómo crees, Manuel? ¿Qué te pasó? Un chiquito. Despertó Liam. Voy a cambiar el mapa. Bueno, el este. Santuarios. Necesitamos también ir por santuarios. La prunia. ¿Y bien? ¿Encontraste alguna pista que nos lleve a la quinta sabia? Ya la traigo. ¿Cómo? ¿La encontraste? ¿Era la sabia del espíritu? ¿Mineru? Me deja sin palabras. Es sencillamente impresionante. Hemos reunido a cinco sabios. Buen trabajo. Al margen de que solo sea un espíritu, es increíble que sea una sabia que plantó cara al rey demonio con la princesa Zelda. En fin. Me alegro de que al menos hayamos podido saber algo más de la princesa. Gracias, Edward. Por lo que cuentas, en esa era pasada trató de reparar la espada maestra que se había deteriorado y traerla de vuelta. Dejensula y chavos compartan también. En esa era pasada trató de reparar la espada... Ajá. Y traerla de vuelta. Su intención era que se convirtiera en el arma secreta que permitiría derrotar al rey demonio. De lo que es capaz nuestra princesa. Y ella solita, para colmo. Estoy segura de que la espada maestra reparada se encuentra en algún lugar de nuestra época. Lo más lógico sería seguir el consejo de Minero y hablar con el gran árbol de Q. El gran árbol de Q debería hallarse en el corazón del gran bosque de Irule, al norte de aquí. La princesa depositó sus esperanzas en nosotros. No podemos permitirnos defraudarla. Encuentra un hilo del que tirar y localiza la espada maestra. Los cinco sabios cumpliret. Buah. Buah, muchas gracias. Diez sigan viendo. Los sucesos en el castillo de Irule completada. ¿Sigan viendo? ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Sigan viendo. Dejen su like y comparten. Ok. Me raspé la pierna. Au, pero no te... No te pasó algo grave. A ver, vamos a ver aquí a las pilas. Pues ya se completó dos misiones. Dos misiones completadas. Los sucesos en el castillo de Irule. Decía. La causa detrás de los extraños sucesos del castillo de Irule y la catástrofe era Ganondorf, el rey demonio. Quien se ha propuesto destruir el mundo. A una fuerzas con los cinco sabios para derrotarlo. O sea, pero son cinco. Zelda sería la sexta. Y Rauru pues sería el séptimo, ¿no? ¿O cómo? Y el otro era los cinco sabios. Le hablaste a Prunia sobre tu encuentro con la sabia Minero. Con Doña Minero, ¿no? Ahora los cinco sabios ya están preparados y podrán ayudarte a enfrentar al rey demonio. Claro que sí. Ahora, pues ¿qué hacemos? Ah, tenemos que ir acá. También. Oh, ahí cayó una... Una estrella fugaz. ¿Cuál era la de Guatamafac? ¿Qué? Pon el comando alertas y ahí te salen los precios. Dice la instalación en la que no se ha encontrado. Ajá, ok. Cristales. Ay, pero no traigo. Se obtienen en el proceso del refinado. Entonces tenemos que ir a una mina. Un golem refinador. ¿Dónde están esos bueyes? ¿Dónde están esos bueyes? Aquí, ¿no? Gran mina abandonada. No sé por qué hay unos puntos que son cuadrados. No sé, pero también tengo que ir acá. Aquí había otra mina. Vamos para allá, ¿no? Acá. El sellito. Voy a cambiar este... ...por este. Me voy para acá. Sí sale, ¿no? Ah, sí. ¿Cuántas serán? 60. ¿60 o más? 60 y... Pueden ser 61, 62, 63... 65, 66, 67 o 68 estrellas. Ah, no. No es cierto. Ah, no, sí. Sí, porque la de 64 es exacta. Ok, vamos a... Para allá. ¿Vamos a un carrito, no? Algo. No, ya algo para volar. Por aquí. Ok, ya habíamos venido. Llegamos hasta allá, pero ya no explore más. Entonces vamos a ver... ...como tener más pilas. Uy, ya tenemos. Aquí están los... ...las people. ¿Qué es eso? 60 como programa para adultos mayores cara revolviéndosele la risa 60 y más, jajajaja. Sí es cierto, el 60 y más. Dije, ¿cómo que programa para adultos? Estaba yo pensando en otra cosa. Echendo que aquí hay caballos. Me dan sonáneo. ¡Ah! ¡No manches! No mames, ¿qué es eso? Ahora sí, what am I fuck? 60 y más. El Darkest. Muchas gracias por las estrellotas, bro. Por cierto, por estar apoyando al stream. Las primeras estrellitas acá del mes. A Angelito, a Darkest. Muchas gracias, chavos. Se los agradezco mucho. Estos son centaleón, pero es de acá abajo. Centaleón de acá abajo. Híjole, ya no traigo mucho... ...pa curarme. Y no me va a convenir usar estas armas que me... ...me hacen daño. A ver cómo lo derrotamos. Supongo que va a ser igual. Vamos a guardar antes. Porque esto va a estar crazy. Ajá, de esos no, necesito. Si no, estamos viendo el canal. Golty. Ah, bueno, perdón. A ver, vamos a... Echarle un lumito. A ver qué pasa. A ver si le afecta. ¿Dónde está el next? ¡André, perro! ¡Uy! ¿Ese es de 5? ¡Ah, no manches! ¡Tiene piedra! ¡Sí! No te pases con este entonces. ¡Ay, qué pasó! Se teletransportó. Otra vez. ¡Ay, cabrón! ¡Au! Se me pegó. También lo podemos... ...segar. ...con un destello. ¿Dónde están? Están pinches destellos. Aquí. No, no le pasó nada. No, no le hice nada. A ver, otra vez con este. ¡Ay, güey! Para acá, para acá, para acá. Quitarle toda la armadura. ¡Ay, güey! 120. A ver esta, ojos. A ver esta. Esta. Muchas gracias. Pues la macarena tal cual. Así es la donación. Muchas gracias. ¡Súbete, súbete! Vamos a cambiar ahora sí a la fuerte. Muchas gracias, güey. Respira, respira, respira. ¡Ole! Uy, cabrón. Uy, casi me atropella. Ah, mi escudo se rompió. Y una sin estrellas. No te preocupes, Edward. Ay, Shrek. Te sale guanito. Uy, güey. Uy, güey. Uy, cabrón. ¡A la madre! No manches, pensé que me iba a dar. Toma, 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 toma. Pensé que no iba a haber... ...centaliones acá abajo. ¡Oh, la bestia! Toma, 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 toma. ¡Péguenle, péguenle, montoneros! Está chido que... ...traemos más... ...más arsenal con estos güeyes. Los sabios. Así es más fácil. Tenemos golpes extras. ¡Toma! Eso es... ...y lo matamos. Ese centauro me hizo recordar a un boss de Dark Souls. Ah, me dieron sonanio. Uf, así. Y vísceras de centaleón. En Dark Souls. También muy buen juego el Dark Souls. Está muy crazy. Yo jugué el Elden Ring. No manches. Nunca había jugado a un juego de esos. No, está bien cabrón estos güeyes. Ah, qué pendejo. Vamos a soltar... ...pues esta, ¿no? Vamos para allá. No había visto ese, men. Creo que la otra vez pasé por ahí abajo. Ay, miren, aquí hay piedra. Piedra para romper. También me acuerdo que salía un centauro. Pero creo que era un jefe. ¿En el desierto? No, no me acuerdo. ¿Lo jugaste ese tú, Darkest? No me acuerdo. No me acuerdo bien... ...cómo se llamaba ese men. Venga, sí. Ay. Pero espérate, no te caigas. Vamos para allá. ¿Se van rápido, eh? Vamos para allá. No quiero enfrentar a esos güeyes, la verdad. Como que aquí en el subsuelo no me gusta. Eso de... ...que te quiten corazones. Ay, no, no, no. A ver si los puedo agarrar así. No. Entonces si me bajo. A lo mejor que la onda es... ...hacerlo con Mineru, ¿no? Pero nada. Eso va a ser bien tardado. Ok, hay otra espada. De un guerrero. Un soldado caído. Vamos a... ...prefe. Culminarlo así. Infeliz el Link. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si por qué hay espacio. Aquí ni se ve nada. Creo que aquí... ¡Vámonos! 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 Creo que es ahí, ¿eh? ¿No? No, esto es otra cosa ¿Qué es eso? Aquí hay pura malicia No puedo pasar Pobre caballo, no le dieron de comer a todo flaco Sí, ¿verdad? No me mande bombas Ay, se me quitó un corazón ¿Vamos a subir aquí? ¿Tras donaciones? ¿Aquí habrá otro poe? ¡Wara! Bueno, y esa doñita que andas buscando No es la de la rola de wherever tu morro X de esa que dice Hay que ser minero y poner el alma en el cerro Notas musicales, notas musicales 10A, 9A, V No manches La doñita que ando buscando Bueno, de hecho ya la traigo ahí Pero ni siquiera es la rola del wherever Esa es del Rubius Este güey Si hay que ser minero Ase canse le encanta Lucecita Pon el pico en el hierro No importa el creep que venga Pa' que se rasguen en el hierro Como buen Minero Ole Me juego la vida Del wherever ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a este chavo? Aquí no sé qué onda, eh ¿Qué es este lugar? ¿Y eso? ¡Ah! ¿Quién está ahí? Ah, no manches Son del Clan Giga No la había visto ¿Qué pedo con ese men? Bueno, de ese güey Este banto Súbete, súbete, súbete A ver aquí agachaditos ¿Qué es eso? Primera vez que veo Estas cosas aquí, eh Aquí tienen algo Si no me ven ¡Ya! Están alumbrando su casita Ellos ni encuentran Miren, ahí hay cosas ¡Ah! Ahí hay cañones Y esta minera no trae Para ir para allá Se me van a ver Miren No mames, yo me veo Ahí está ese güey Miren ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se murió! Dices que son compas, ¿no? No sé No creo, sí ¿Y el otro que estaba arriba? Ahí viene, ahí viene ¡Ándele, perro! Pa' abajo ¿Listo? Ah, este es pa'l escudo Este pa' acá Y esta cosa ¿Y esta cosa? ¿Sabe qué estaba haciendo el men? La podemos subir Pero no Pa' qué ¡Ay, güey! Me querían atacar así Los perros Ni se topan ¿Quién sabe, la neta? No sé A ver qué hay aquí ¡Oh! Dos cofres Esquemas del Clan Giga Ah, mira ¡Ah! Y es un libro Libro que detalla Cómo combinar artefactos Sonan con diversos materiales Parece que se puede llevar a cabo El ensamblaje Mediante el generador de esquemas A ver Se registró un nuevo esquema Para el generador de esquemas Trampa multifunción Creo que es con Luces cegadoras A ver, eso Nada más es uno De la Fábrica a la que fuimos Miran que está el energético ¡Ay, qué chido! De esos necesitamos muchos Ok, pues ya era todo Creo ¿Y aquí qué dice? Cuaderno del Clan Giga Por todas partes crecen cosas que recuerdan a las raíces de un gran árbol Parecen bastante resistentes Así que pueden emplearse como puntos de apoyo para esquivar el aura maligna De todos modos parece que algunas de ellas sí presentan peligro Pues están adornadas con algún componente dañino Concretamente esas raíces brillantes tienen tonos negros y rojizos Por algún motivo en ellas fluye aura maligna Ah, también hay raíces que echan una aura maligna Lo malo es que no podemos cortarlas ni quemarlas Así que mejor Así que es mejor evitarlas Gloria al Maestro Koch Que chingue su madre el Maestro Koch Mejor Así le voy a poner a Link Voy a poner a Link Cuando sea rey de Hyrule El primer decreto va a ser poner carteles por todo el mundo Que diga que chingue su madre el Maestro Koch Pues ya es todo Nada más había dos enemigos aquí y bien chafas Allá arriba hay cosas Súbase, agárrese y cállese Me está dando hambre Nada más vamos a ir A ver a... Ah, el último... La última lágrima, por cierto La última lágrima Y... No, vamos Ah, bueno, antes hay que mejorar las... Las pilas Por eso viene para acá Para... Ir a una parte que ya fui Pero no podía hacer nada Necesitaba ir primero a una... A una mina central A ver si puedo llegar por acá Está bien oscuro Ah, no Está taponeado por ahí Entonces hay que darle la vuelta Uy, mi amor Vamos a jugar algo al rato Sí o qué ¿Aceptas? Tengo ganas de jugar algo Ya ves que dijimos que el Monopoly No sé si quiera hacer eso O... A lo mejor me monto en esta Chava, vente Vamos ¿Puedo romper con eso? Así Wow Ah, y lo puedo agarrar Para no bajarme Y otro Puso Nani Vámonos Y aquí puedo aventar Puedo aventar cosas No A mí también me está dando hambre Juegar a qué No sé Como al papá y a la mamá Aquí no hay nada Jugar a la casita No sé No, hombre, aquí no hay nada No sé Al Monopoly O un Mario Party O un Mario Kart O un Fortnite Otra vez Bueno, si ya no te duele la cabecita Si te sigue doliendo A lo mejor una peliculita O no sé Lanza de soldado ¿Se te antoja? Sí Vamos a equipar esta Para combinarla con esta Compliré Venimos por acá Por aquí está el paraíso Ay, no es cierto Ah, ese güey Espérate Hay niños presentes Ahora, ¿por qué? ¿Qué? Eso jugamos todos los días 24-7 Ah, bueno Entonces no El papá y la mamá No sé Para Tick Dark Que sea jugar Al papá y a la mamá Chino Tal vez ahorita Que comamos Se me quita Pero sí Acepto Ah, bueno Si no vemos Una peliculita Va Chí Chí Ándale Chí Ah, es ahí creo ¿No? Ah, no No, no es cierto Voy para allá No sé por qué Se supone que aquí ya pasé Ah, es que me fui Por allá arriba Creo Y es que aquí está más derecho Pero Aquí no se ve nada Ay, se me rompió Ah, pero aquí sí está más chido Vamos para abajo Aquí hay piedras Diablo, señorita Estoy bien Ay, que no Ah, no, no Ya he hecho por voltear No, le robé la Kiff A papá y la mamá Pues sí Siempre cuidamos a Lian Pues sí Este morro ¿Qué es eso? Podemos hacer un carro ¿Un carro con alas? ¿Podemos hacer un carro que vuele? No, ¿verdad? Necesitaríamos ponerle algo Abajo Ah, sí es cierto Sigo bien Mmm, no sea puerco Ay, perdón, carnal Es que es la costumbre Me hicieron ¿Cómo? Es la costumbre Me hicieron ancina Este güey ¿Cómo que ancina? A ver, podemos armar aquí Una Algo chido A ver Ah, sí hay de esos A ver, a ver Primero Ah Yo creo que uno chiquito Que sea más controlable A ver si se puede Vamos a ponerlo aquí Y Le ponemos una llanta Le ponemos dos Ay, no Así no va Oh, pégase bien Así Y le ponemos tres Se movió esto Vamos a ir para acá Ah, es un Terrenator Va, va Terrenator Para Manuelito Ahora Podríamos 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 ponerle ¿Será que si le pongo Este Vuela? A ver, a neta No creo Pero Vamos a ver Es que este Ya quedaría así Bien feo Necesito otra De estas placas Pero más corta A menos que le ponga Eso Uy, casi me aplasta Así Y este arriba Así Con unas pilas Extras Con estas Unos cohetes Pero déjeme ver Me da ansiedad Que estos güeyes Nada más aparecen Estorban Estorban Aquí unos cohetes Ahí ¿Qué otro? Yo te decía Que quiero jugar Call of Duty Pero no sabo Si prender stream O ya mejor mañana ¿Haces streams? ¿Quién eres pues? No sé No sé No sé Ni que Nos estamos aquí Platicando No sé ¿Quién eres? Hola Juelito Bienvenido Y este Se lo ponemos A ver si se le puede Meter aquí Ahí lo veo Está muy pequeño Pero Está chido No, no, no Espérate Ah, ahí está A ver si me puedo Meter ahí Eso, le Mira que chingón Mi auto que vuela Nada más que quedó Medio chuequín A ver ahí ¿Creen que vuele? ¿Ustedes que dicen Que sí O que no? Vamos a mí otro cohete Aquí se ve Un tornado volador Exacto Buenas noches, profe Hola Juelito ¿Cómo andas? Esos deslizadores Pues no Pues creo que ya está listo Vamos a guardar Por si algo sucede El nuevo carro del futuro Sí, hago streams Apenas comencé No soy popular Apenas ando viendo Que es show Pero ha sido bien verde Para transmitir No, pues échale Primero es Ponerte cómodo ¿Listos? A ver, esto puede salir bien Híjole Creo que no quepo No, pues no Entonces mejor Lo pongo arriba Vamos a ponerlo Aquí arriba Ahora a ver Cómo nos subimos Pues creo que por acá ¿No? A ver Si me puedo subir Aquí No No, pues acá arriba A ver, entonces Ah, y necesitamos Unos ventiladores También, ¿no? Pues sí A ver Espérenme, espérenme Le falta Vamos a enchular Bien esta máquina Aquí Y este Ay, no veo Vamos para acá Y este va a ir Por aquí Así mero Y por ahorita Son humildes Desde mi teléfono Y solo transmito Ah, está bien Le voy a poner los cohetes En el carro ¿Crees? Sí, ¿verdad? Si no se va a ir así Para abajo A ver A ver Si no te lo hago Para que funcione A ver Ahorita vemos Ahorita vemos Si funciona Lo quiero guardar En mis En mis Este Ahí está En mis En mis creaciones A ver si se Si se ve Sí, miren aquí Eh, vamos a ponerlo En favoritos Así ¿Listos? Nada más El chiste va a ser O más bien Lo malo De esto va a ser Que no podemos Subirnos Tan fácil A él Pero veremos Si funciona Va a tener mucho peso En la parte de atrás ¿No? Le va a pesar la cola A ver A ver qué tal Listo es que se eleve ¿Listos? A ver Creo que Me está un poquito Choco ¿No? Para que huele Pero para allá Ay, no, no, no Vamos a agitarle Esto Que le estorba O así Ahora sí ¿Listos? Preparan la pista De aterrizaje Digo, de lanzamiento A la una A las dos Y a las Tres Vámonos No manches Si vuela Uuu Ay, pero se va más Para arriba No te pases Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estoy muy pesado Ay Ay, no Au Ay, ¿qué está pasando? Se fue de frente Pero funcionó Algo Necesito unos ajustes Pero El prototipo salió Salió bien Verse para acá Ay, ay, ay Me estoy quemando ahí Vamos a ver si lo podemos usar así nomás No, sí Es que sí tienen razón Tiene mucho peso atrás ¿Verdad? Ay, ay, ay Esos güeyes Auxilio, auxilio Mátenlos Acaba de pasar un vendedor de fresos con crema ¿Por qué? Ah, qué raro Tampoco No sé Si tú no sabes yo menos Si tú no sabes yo menos Aunque fuera Cardi B O las Kardashian Este Se va a llamar El Terrenator Kardashian Volador Pero no No sirvió Hay que quitarle Los ventiladores Que vayan más enfrente Ahí Ahí las turbinas O más bien en medio ¿No? ¿O no? Ah, sí, ahí Y este Ay, güey O mejor aquí en medio ¿No? Así como le había puesto Ahí Allí A ver ahora Lo malo es que no puedo subir No 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 es en autofuncional Si no te puedes subir tan fácil Eh, yo sí compraría ese carro Decía Pásale Traemos las fresas con crema ¿Tampoco? ¿Para qué si no sirve? ¿Cómo que no? Espérate Ay, qué pedo No, es que no No está chido Si no se puede subir Le tendríamos que cambiar Esa pieza Vamos A ver si agarra vuelo No mames Ay, cabrón No Necesita los cohetes Pero tiene que ser como en una Ah, miren aquí hay más Aquí hay más cosas Uy, está lleno Está lleno de poes A ver Por eso para acá Ay, quítese Aquí hay otra pieza de estas que necesito ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a esto Este no me gustó Quítate Todo mi desmadre aquí Adiós Usted Usted Váyase lejos No lo quiero aquí A ver Podríamos ponerle Este men No, se va a ir para atrás ¿Verdad? No, igual no va a servir No, igual no va a servir Debería poner el timón en medio Ahí Más que más para atrás Allí Y el avión Arriba Nomás que hay que ponerlo derecho Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ándale Ahora va a pesar más Voy a dejarle esto Y lo ponemos abajo Pero no se pone en medio Bueno, ahí me sirve Ahora sí Los ventilators ¿Cómo voy a pasar? Si va en auto y viene Se sirve hasta vuela Uy, sí, bien alto Bueno, planea No vuela Una cosa es que vuele Otra cosa es que planea Vamos a ponerle esto Ahí está, ¿no? Y ahora Para que pese más Esto Por acá atrás Aquí hay más, ¿no? Lo malo que está todo oscuro acá Ese ahí Y unos cohetes Llego más rápido caminando, ¿no? Hasta tiene cohetes Y eso Un carro simple No lo tiene Lo malo es que estos cohetes Son de un solo uso Entonces Cuando los usas Pues ya Se desaparecen Ahora vamos a poner esto Acá enfrente, ¿no? Nada más para que le dé más pila Por ahí Y otro Acá hay más Por acá ¿No cree que el techo Es al revés? No ¿Por qué? Es el carro de Dios A ver, vámonos Ay Es para allá ¿Están listos? A ver ¿Quién tiene fe? Dice que va a volar Y ¿Quién dice que no? Damos sus apuestas O llegamos lejos O nos morimos Vamos para ver poquito A su máquina Hay un buen de poes ahí abajo Ahí va a ser mi destino Todos esos poes Son almas de streamers Que dijeron una vez Voy a ser un carro volador Y terminar uno ahí abajo Es el chavacano móvil Ándale Este, váyase para allá ¿Están preparados? Para ver esta maravilla Vamos a guardar Vamos a A añadir esto Vamos a quitar el que teníamos Quitar Porque no sirvió Vamos a poner Este men La lista de favoritos No sé qué pasó No le falta nada ¿Verdad? Ok Algo pasó No sé qué pasó Pero bueno Ya está Listo Vamos a ponerlo en posición Por ahí Ahora sí Sí vuela Eso Lucecita dice que no ¿Verdad? Ay Listos Vámonos A su máquina Mira Wow Ay pero se va muy arriba Contralo Agárralo Agárralo Ay 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 No Espérate 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 Vamos a regresar En el tiempo Vengase para acá Eso Mira La agarramos Ahora como que Se va muy para arriba ¿No? No sé qué pasó Pero no te vayas Funciona eh Ay Pero se le acaba la pila Bien rápido Bueno Adiós Este es un gran guerrero Pero cáete bien Para que se vea Muy dramático Adiós Música del Titanic Ok No se quiere ir Vengase Pum Se oía ¿No? El alomóvil Bueno ya lo tenemos guardado Para usarlo en otra ocasión Que tengamos más pila Ah ya Se murió Hay que se quede Vamos a agarrar estos poes Estuvo bueno Me gustó No sé si sea onda De que los Ventiladores Están muy atrás O tendrían que estar abajo Para que no se vaya Como para arriba Como que se iba para atrás Le pesaba la colita ¿Y si solo utiliza el techo? ¿Con las llantas? Es que no sé Donde se las pondría Porque tienen que ser cuatro ¿No? Pero luego lo intentamos Ahorita vamos a Este lugar Ya tengo hambre Y hay que comer También mi señora Si no crean que nada más Es streamear Y jugar todo el día Pues no Yo aquí los entretengo También por eso Bueno Que si el Que si el Darkest Me lo pide Que es el que está donando Lo hago ¿Verdad? Pero si no Con la pena Muchachos Pero ya nos tenemos que ir Pero puede ser Juan Bienvenido Por cierto No te había visto Puede ser que Solo con el techo Le pongamos unas llantas O una base Nada más Un deslizador A lo mejor Y con eso Pero luego lo intentamos Por lo mientras Llegamos al destino Que ya había Ya había yo venido aquí Pero había una Un golem Un especial Ah miren Aquí está el refinador También este lo necesitamos Había un golem En especial Que Tenía que tocar Este mero Que está acá ¿De qué cosa? ¿De qué? Ahí voy ¿De qué hay para minar? ¿A poco Zitlin? ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo estás? Miren este Está chido Ah Le podemos poner ese Que se Que se mueve Así Oh Miren este Nada más tienen Dos llantas Gracias Manuel Ay la reversa Esto es como para Para romper piedra ¿Verdad? Está chido ¿Lo podemos guardar? No No me sale aquí Ah no Lo marqué Como favoritos Ahí está Ya sabemos Que es tan ansioso Porque va a ir a jugar Al papá Y a la mamá A este El Juan No No precisamente ¿Cómo le hago para guardar este? ¿Lo podré Por ejemplo Quitarle esto? No 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 se puede Es que ya están armados ¿Verdad? Investiga Eso es del clan Giga Eso es del pasado Lo de hoy Es una llanta ¿Cómo que una llanta? A ver Tiene que haber alguna forma De activarlo Pero quién sabe cómo ¿Qué ocurre? Llevo siglos examinando Este golem De arriba abajo Pero nada No doy con la forma De activarlo A lo mejor el destino Te ha traído hasta aquí Por algún motivo Bueno Por preguntar No pierdo nada ¿Tienes idea De cómo activar un golem? Pues claro ¿En serio? No se podía esperar Menos del héroe Sabía que no me defraudarías Pero quién eres tú Primero te daré una buena tunda Y luego te haré cantar Por él camaradas Sí Ya bailaron las camadas ¿Ibas a hacer qué cosa De qué lalito? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Dónde saben estos chavos? un papuré cara de groggy muchas gracias que íbamos a hacer una llanta o algo así ponle algo más y ya un foco o una pila porque carnal streamear el gameplay del pap ¿cómo? streamear el gameplay del pap el manuelito no puede ser no veas eso, manuelito chale, aquí hay niños presentes amigos y ustedes muchas gracias gracias por el apoyazo me da mucha pena voy a hacer el papuré ahí no está me estoy marciando a mi mamuelito ¿a qué? a mi mamuelito ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? porque está chiquito mi mamuelito ¿cuántos años tiene el manuelito? a ver si ya puedes ver esto si no lo voy a marcar como contenido para adultos no te creas a ver vamos a ver dice el el manuel el otro manuel le pongamos un ah no, pero estos no son un foquito no sé si ya lo podemos por ese lo que arriba así ya lo puedo guardar no manches si gracias manuel wow te las sabes todas muchas gracias qué gran aporte te mereces un papuré pero ya lo bailé entonces ya pagado 12 años ¿y cómo tienes Facebook? te doy la bienvenida puedo confirmar que aún no has registrado un grabado esquemático de modo que te lo proporcionaré ah eso es lo que me iba a dar lanzador también dispondré los componentes necesarios para probar el grabado esquemático a ver hay que probarlo por cierto ¿sabes cómo funciona el generador de esquemas? sí magnífico en tal caso espero que me saques de aprovechar el grabado esquemático que te he confiado ah está aquí miren a ver qué es esto me va a lanzar pero espérame déjame ir por los oh bueno lo pongo de este lado así porque tengo que ir a refinar mi sonanio hay una flecha pero este va acá mi amante la alferia tengo Facebook para verte perdón te pidió cierta edad manuelito ah ok mira ya ves que me iba a lanzar bien lejísimos qué es esto no 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 dice que me iba a lanzar así súper lejísimos pero pues me sirve por ejemplo ese puedo construirlo para subirme a mi carro no se crean y acá hay otras cosas hay muchas cosas que investigar también aquí sonanio y está para acá me imagino que aquí extraían ¿no? o algo por el estilo o algo así 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 que salió bien el papurí ah sí ¿por qué? ¿ya la habías visto antes? a ver ¿qué dice este menino? sí, sí, sí vamos a ah no tengo que ponerle aquí ¿verdad? los individuales tres piedritas todos noventa sí ¿y cuántos me da? treinta nomás ¿viste? todas también eh gran sonanio échamelo pues ¿viste cuánto me da? cien ¿y nada más? no me va a alcanzar para dos pilitas ¿dónde hay otro? voy a dejar aquí por cierto para regresar después porque la otra vez no pude así que vamos a poner este aquí y nos vamos a ver ¿dónde hay otra mina de esas? otro refinador acá ¿no? simón sí, dice ¿con quién? ¿quién lo habías visto? Manuelito explícame aquí aquí está este menos necesitamos más todo lo posible todos ¿no? ¿no hay otro cien? ah, voy a eso ahí está pues sí, bueno 616 me da treinta más creo que acá abajo ya no hay aquí en el en la superficie tampoco, ¿verdad? o sí no se ve creo que acá arriba sí había aquí está otro no hay un refinador vamos para allá ahí salió en TikTok mira que curioso ya ves lucecita dices que soy yo el que lo anda malcriando dos niños de ahora ¿cómo dice? ahí no me salió ese comentario abajo donde la cortina de calavera ¿qué hay? ¿la cortina? ¿cuál cortina? ¿este qué me da? ah, el de las pilas no, ese no vamos a terminar aquí a refinar todo este lado ¿qué es aquí? no era para abajo ¿verdad? a ver si hay una entrada por aquí no 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 hay entrada más bien creo que es por allá ahí está el TikTok ¿se imaginan cuando Liam ya haga TikTok? no, hombre no por acá ¿no? ¿no? la ¿qué es aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Si se puede... ¡Ahí! ¿Hemos entrado allí? Es que hay uno abajo, por acá Yo creo que entrábamos por otro lado Si no, así mero O no sé si vayan a salir otra vez ¿Aquí? No sé cada cuándo salen esos... Esos cristales Yo espero que baste con... Teletransportarse a otro lado Y regresar A ver si ya tienen más... No... ¿Pues cuánto tarda o qué? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Así que pues vamos por las pilas No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Como... Como un año y medio... Creo... Lo jugaba antes... Seguido... Pero ya después no Nada más vamos por las pilas, ahora sí Ya tenemos más cristales Que todavía me alcanza para más Pero necesito encontrar Otro refinador Por lo menos fuimos con dos A saquearlo Y pues ahorita Vamos a cambiar Estuvo fuerte el episodio Y a ver ahorita ¿Qué pasa? Vamos a... Sí, adelante ¿Quieres que utilice 300 cristales Energéticos sonan para producir Tres células energéticas? Mira, me van a dar pues tres Tres células más Ya vamos a tener tres pilas y media Creo que me caben ocho A, I, U, A Eso Yo vine ahí, ¿sí funcionó? Sí Sí, Manuel Sí funcionó Ahí está Tres células Para mi estuche Del cinturón Eso Mira nomás Así me caben ocho Ocho y llevamos tres y medio Apenas la mitad Bueno, ni la mitad, casi Oye, Manuel ¿Sabes cómo...? Ay, wey Cada cuando salen Los, esos Estos productos Refinados Porque ya fui Y me pasé para acá Luego fui al cielo Pero este no lo encontré Bueno, sí sé dónde está Pero creo que es más rollo llegar a él Regresé al subsuelo Y ya no estaba Ya todavía no tenía De esos ¿Cuántos le caben? Ocho Ah, de pilas Mira la este, wey Ok, pues vámonos A la última misión del día Las lágrimas de dragón La última que nos falta Para ver qué pecs con esto Que de hecho ya habíamos ido para acá Y aquí está la última Antes de ir por la espada maestra Ya en el siguiente episodio Vamos a ir al bosque Al bosque de la China Donde la chinita se peldió ¿Cómo se llama este lugar? Península Espiralia Ah, no sé Los golems Dicen que hay una mina enorme De Sonania Y ellos lo refinan Ya luego regresaremos ¿Listos muchachos? Esta es la última lágrima Gracias, Juan ¡Pero al bosque! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Seguro? ¿Qué pasa si la veo ahorita? No lo veas ¿Segurisimísimo? No, bosque El manuel Ok, segurísimo Segurisimísimo Bueno, entonces te voy a hacer caso Yo quería cerrar con ese recuerdo Pero entonces hasta aquí lo vamos a dejar muchachos Vámonos para el bosque Así que pues ni modo Lo vamos a ver en el siguiente episodio De The Legend of Zelda Pues ya no tiene sentido lo que dice el árbol de Ah, bueno, gracias Gracias, Manu Vamos a ir al bosque primero En el siguiente episodio Chavos, gracias por acompañarme Estuvo bastante denso Bastante fuerte Pensé que el templo del espíritu Iba a ser tal cual otro templo Grande O sea, con acertijos y así Sí está grande Y pues hay muchos poes y eso Nos sirvió pues para explorar los alrededores Agarrar más poes Construir una super nave Que podemos utilizar en el futuro Que sí vuela Un carro volador No, Lalo, no te vayas Ni modo, lo siento Ya íbamos dos hábitas Pensé que me iba a tardar Porque pues Pensé que iba a ser un templo Pero en realidad ahí estaba el jefe Pero lo denso fue lo que nos contó Sonia Digo, esta Mineru Que no, hombre, está fuerte El asunto Ya sabemos que Zelda Sí decidió hacer el hechizo Que bueno, ya lo habíamos visto en las lágrimas También que ella dijo Que si era la única O bueno, la opción más rápida Creo Lo iba a hacer Pero pues Así las cosas Sí, ya se hambre Tenemos hambre, Manuelito Ustedes también coman Que tengan un buen día Gracias por acompañarme Yo soy su amigo Lalo Rules Síganme en mis otras redes Como Lalo Rules Díganme en su comentario Su like Suscríbanse Sigan la página Sus campanas Por todos lados Yo los dejo Gracias por estar por acá Mi amor Te amo Mucho Gracias Manuelito También Un abrazo Y al otro Manuel También Bueno, voy a jugar Con cuidado Con cuidado Manuelito No te ves a lastima Este Pero pues bueno Resumen Ya vimos esto Pues lo que ya les comenté Derrotamos al jefe Era un seguidor de Ganondorf Podemos ahora hacer flechas ancestrales ¿Qué más? Pues vamos a descubrir bien qué pecs con Zelda Porque ya aceptó hacer el hechizo Ya vimos la batalla que tuvo Rauru Ahora sí, pues al sacrificarse contra Ganondorf Estuvo bastante, bastante buena esa escena Triste, emocionante, épica No sé, no sé cómo explicarlo Este juego cada vez me sorprende aún más Gracias también por las ideas Al Darkest por las donaciones Un saludo también, muchas gracias Y este Pues en el siguiente episodio Iremos a ver Qué pasó con la espada maestra A ver si sí está reparada O la tenemos que reforzar O tenemos que hacer algo más No sé Pero pues a ver Qué nos dice el árbol Deku Porque no nos habían dejado pasar también ahí Había una nube muy densa Pero no era cualquier nube Era una nube negra Así que eso debe tener algo Más este Pues más profundo, ¿no? Ahorita estoy viendo la pantalla de inicio Ustedes no la pueden ver Pero ya salen otros murales Los que ya nos habían enseñado Minero Pero bueno, los vamos a ver en el siguiente episodio Ahora sí, los dejo Córtense bien, cuídense Este fue el episodio número 37 Gracias mi amor por este juegazo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!